Estoy colchonando dulce de leche. Paso uno, quitar la etiqueta. Paso dos, cubre la lata de agua. Paso dos, cubre la lata de agua. Paso tres, coloque de una o cuatro latas en la olla. Paso cuatro, coloque la olla a fuego alto y herva la durante dos horas. Paso cinco, quite la lata de leche que se enfríe y durante. Ahora que está herviendo, está el cuero de la sartén y desde que se enfríe. Bacalar en un bol, mezclar y disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!